La expectativa para el año 2021 es poder estar a la altura de esas necesidades de la región. Espero que durante este año tan difícil por la pandemia podamos seguir cumpliendo este rol tan importante en acompañar el desarrollo agropecuario de la región. Considero que este año como los próximos nos demandarán mayores esfuerzos para integrar nuevos conocimientos y acuerdos entre las partes para posicionar nuestra humedad productiva como una región que requiere inversión pública e innovación para producir y generar trabajo en forma sustentable. Las expectativas que tenemos a futuro es que la parte agrícola, ganadera, tenga un gran futuro para nuestro país y para toda la gente, ¿no es cierto? Esperamos poder trabajar y avanzar en aquellos temas que requieran de nuestro apoyo y nuestro empuje para poder lograrlo y continuar mejorando y poder terminar actividades que, bueno, por diversos motivos se fueron, digamos, demorando. Para este año, la FOA Regional Delta y Pampiana espera que se finalice con el manual o guía de buenas prácticas forestales que estamos desarrollando en la estación experimental con la participación de todas las instituciones y consejeros. Como consejero, espero durante el corriente año 2021 poder aportar nuestro grano de arena para que el CLAC sea conformado por un número cada vez mayor de agrupaciones de productores a fin de que en nuestras reuniones y conclusiones se puedan ver reflejadas efectivamente las necesidades e inquietudes de cada uno de ellos. Gracias por ver el video.